Como una gacela que despega al vuelo, me sento en la disco cuando voy a entrar Y con once espero que llegue el momento de pisar la pista y ponerme a bailar Y afuera en la cola oigo retumbar las cajas y los bombos de las bases al vibrar Y mientras espero en el cuarto ropía, sé que voy a disfrutar Dejo la chaqueta, voy a por la copa y noto como el cuerpo no puedo esperar Ya desde hace rato me envuelve ritmo y siento que la fiesta ya va a empezar Llego a la pista y voy saludando, ahí está mi gente, me están esperando Manos al aire que empiece la fiesta, vamos todos a bailar Yo bailo, tú bailas, al ritmo de la music Yo bailo, tú bailas, al ritmo del compás Yo bailo, tú bailas, al ritmo de la music Yo bailo, tú bailas, siguiendo este song Canción tras canción voy saboreando la sesión que el DJ nos ha preparado Y al ritmo de hype voy desconectando de esa rutina que nos está agobiando Dejo que la music entre en mi interior e inunde mi cuerpo lleno de calor Mi mente no piensa, el movimiento fluye, que siga esta canción Tras bailar un rato siento que el ambiente se va caldeando y el ritmo bajando La gente se va a tomar la copa y de la pista se van apartando Al notarlo DJ cambia de tema, nos pone un clásico y la emoción nos llena Manos al aire que siga la fiesta, vamos todos a bailar Yo bailo, tú bailas, al ritmo de la music Yo bailo, tú bailas, al ritmo del compás Yo bailo, tú bailas, siguiendo este song